Cortó la luz y cuando volvió se ve que hubo un cortocircuito, porque yo me divertí, había mucho humo y vi que venía al juego y lo único que hice fue tirar a mi hijo eso afuera. Y estaba poco todavía al juego, pero los bomberos no venían, no venían, si venían pronto se apagaba. Se fue mi vecino a buscarle el moto y dice que estaban durmiendo, él tuvo que soquearle para que se despierten. ¿Pero llamaron previamente a los bomberos antes de que vayan a buscarlos? Sí, y no venían, por eso se fue a buscarle él en la moto. Y ahí estaban todos durmiendo, él tuvo que soquearle, igual tardaron, vino él con la moto, igual no venían, no venían, y después cuando vino ya estaba agarrando la casa al vecino. ¿Mandaron un camión chico encima? Encima, sí. Con poca agua que después tuvieron que mandar a otro más. Sí, después, no sé cuánto, vino el otro también. ¿Cuántos hijos tiene, madre? Tres. ¿Uno de ellos es enfermo? ¿Qué problema tiene? Él es ciego y no habla, un montón de cositas. ¿Cómo fue más o menos lo que pasó, señora? Mi cuñada me despertó, que estaba quemando la casa, y ahí llamaron a los bomberos. ¿Cuántas horas estaban llamando? Una hora y media, dos horas llamamos a los bomberos. Y no atendía a nadie. Tuvo que ir mi hijo en la moto a golpearle la puerta, a tumbar la puerta, no sé lo que hizo, dijo que le pateó toda la puerta. Y le encontraron durmiendo, no atendía en el teléfono. Después de una hora y media, más o menos una hora y media, una hora y media, tardaron en llegar. El camión chiquitito tiene poca agua. Es una vergüenza. Todos los vecinos con balde y manguera, encima que tenemos poca agua también, todo el vecino, todo el mundo apagando el fuego. ¿Y ellos de dónde? Vienen un camioncito después de una hora y media con un camión poquitita agua. Después viene todo el patrullero y la policía primero y después vienen ellos. Después de media hora viene otro camión, entra despacito, encima a los otros bomberos le dicen, dale, apurate, le dicen. Y ellos despacito, todos le gritan, dale, apurate. No, no es así. Se quemó toda la casa de la señora. Si ellos venían en el momento que se les llama y vienen, no iba a quemarse toda la casa de la señora. Nosotros todos cargando agua con balde. Yo cargé, yo vivo lejos de la casa de la señora, pero cargé agua con mis baldes de 20 litros para ayudar, cooperar. Porque ellos si están, ellos tienen que estar al momento de la necesidad de la gente.